Como una vez que iba yo con dos colegas míos, ciego, callo los tres, y sonó por megafonía en esa tabusta, el tren con destino a Madrid, salí de inmediata por la vía 4, salí de inmediata por la vía 4. Mira, nos pusimos a correr los tres, y el jefe de estación ayudó a uno a subir, luego ayudó al otro, y cuando me tocó a mí, me quiso ayudar también, pero el tren cayó ya a velocidad, y no me pude montar. Y me dice el jefe de estación, lo siento, y le digo, por malo va a sentir ellos, que habían venido a despedirme. ¡No es el ciego que te llamas! ¡Me quedáis aquí y se fueron los dos!